Hola, hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Aproximadamente dos meses después de que la señora Kim Kardashian solicitara formalmente el divorcio de su pareja, el rapero Kanye West, ahora el cantante ha presentado oficialmente su respuesta legal, dando muchísimo de qué hablar. ¿Quieres enterarte qué fue lo que sucedió? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, Kanye West ha respondido oficialmente a la solicitud de divorcio de Kim Kardashian y esto es lo único que ha pedido. Así como lo escuchas, gracias al portal de Noticias People, así como a TMZ, los fans de la familia Kardashian-Jenner pueden ser testigos de lo que está sucediendo en el proceso de divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West. Y es que el rapero ha presentado oficialmente su respuesta legal, en donde según los documentos obtenidos por ambos portales, West tan solo solicita la custodia legal y física conjunta, de sus hijos. Además citó diferencias irreconciliables como la razón de la separación de su pareja. Tanto Kim como él están coincidiendo en que no es necesario que ninguno de los dos pase una pensión de manutención al otro porque, bueno, ambos son multimillonarios y además también han acordado correr con sus propios gastos legales. La respuesta de Kanye parece no contradecir en nada lo que Kim pidió en su presentación inicial. Por lo tanto, Kim se quedaría con la casa en la que actualmente vive con su familia, así como recibir la cantidad de 6 millones de dólares, un millón por cada año que pasó al lado del rapero. Además, Kanye está demostrando que no tiene la menor intención en crear un conflicto y un drama durante todo su periodo. Lo único que está pidiendo es poder contar con la custodia legal y física de sus hijos, ya que se encuentra comprometido con la crianza compartida. Se dice que el divorcio se está dando de una manera amistosa y en buenos términos. Para aquellos que no lo sepan, la custodia compartida no necesariamente significa un acuerdo 50-50, ya que se dice que Kim sea probablemente la persona que se quede como principal cuidadora de los niños. Sin embargo, esto tan solo causó revuelo en las redes sociales, ya que llevó a algunos fanáticos de Kanye a rogarle que tomara la custodia total de sus hijos y que no les permitan crecer al lado de su madre, ya que aseguran no es una buena influencia. Así que dejando de lado la creencia popular en la que se dice que los hijos podrían estar mucho mejor cuidados al lado de su madre, ahora la opinión pública está asegurando que en el caso de Kim Kardashian, los niños vivirían vidas más tranquilas si se quedarán con su padre. Comentarios como, Yisi, deberías de optar por la custodia total. Kim simplemente se va a deshacer de la responsabilidad de los hijos y para quitárselos de encima, se los dará a sus niñeras. Kim tan solo utiliza a sus hijos como accesorios publicitarios y para conseguir me gusta en Instagram. Alguien más le dijo, Oh por Dios, Kim no debe de ser la cuidadora principal de los niños, ya que las niñeras de tiempo completo son las que realmente los cuidan. Apuesto a que esta mujer nunca antes ha cambiado siquiera un pañal de sus hijos. Probablemente ni siquiera podría cuidarlos. Kim no es una madre práctica, es una madre a tiempo parcial, que usa a sus hijos cuando le conviene. Cualquiera puede darse cuenta como Kim afectaba la salud de Kanye. Kanye parece estar mucho más tranquilo y silencioso ahora, ya que está lejos de ella y de su supuesta familia. Ella le ha hecho un gran favor al divorciarse de él. Por último, alguien escribió, No voy a hablar de los niños, ya que ellos no eligen. Pero Kanye tiene mucha suerte de alejarse de esa familia diabólica. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente los hijos de Kim Kardashian y Kanye West estarían más seguros y viviendo una vida más tranquila al lado de su padre? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.